Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Hechu y el día de hoy les voy a narrar un día de la semana conmigo Lo que siempre hago al despertar es revisar mi celular para revisar las notificaciones, responder correos y si tengo mensajes de algunas clientes Mis perritas son super tiernos y cariñosas así que apenas ven que me estoy moviendo como que ellas ya se quieren levantar Y así jugamos un ratito y le hacemos un poco cariño La Rose es super juguetona y le gusta como morderme los pies y las pantuflas cuando nos levantamos Vamos a hacer el desayuno Había un gato Ahora sí el desayuno Tuvai un poco más peca Estoy agradecido Qui ah Y uno, siempre regresamos como unos 30 minutos más a la cama antes de levantarnos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí se me enreda muchísimo el pelo cuando duermo. Este es un super buen tip porque yo sufro de las puntas secas, entonces así trato de que no se deshidrate mucho el pelo. Bueno, aquí les comparto mi rutina actual de skin care, que la verdad es que me ha tenido la piel muy bonita y estoy súper contenta. Paso 8 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno y este es como un maquillaje express De... no me lo hago casi todos los días Generalmente no me maquillo Pero si me toca hacerme algo Es como esto Y la verdad es que el delineado café me gusta muchísimo Esto lo vi harto en Japón Así que me gustó harto Y la máscara de pestañas también es de color café También me gusta porque es como muy natural ¡Suscríbete! Esta barra para los labios me gusta porque deja como un color rojito muy suave Y ya quedó lista, la verdad es que es muy simple A la hora de almuerzo del día de hoy había quedado comida de ayer Así que solo tuve que hacer el acompañamiento que fueron unas papas doradas Y ese era el almuerzo con una ensalada de lechuga, súper simple la verdad Y ahora a comer, la verdad tenía mucho hambre, no sé si pudieron notar Pero no tomo desayuno y es porque no me da hambre o porque este día no iba al gimnasio Cuando voy al gimnasio así tomo desayuno Estaba muy rico No conocen a la señora María pero ella hizo el quiso y estaba deli deli Llegó un paquete así que tocó ir a responder Mi parte favorita, el postre, esta vez mi mamá me había dejado unas frutillas así que las quise picar y servirlas con helado Bueno y me refiero a que mi mamá me dejó porque mis dos papás trabajan y llegan en la noche Así que estoy sola con mi hermano A mí no me gusta mucho el helado de chocolate Pero la combinación de chocolate con frutilla es mortal ¿A ustedes les gusta? Qué decepción, se veían muy lindas pero no estaban muy ricas Las traje de nuevo a mi cueva Me gusta mucho estar en mi pieza A veces estoy sentada en el computador O otras veces en la cama Pero ahora último estoy más juzgando el peces Me gusta mucho el día que toca cambiar sabanas Porque la cama queda tan estiradita y ya deseo como acostarme También me toca cambiarme el pijama Así que es increíble cuando me toca acostarme Lo que puedo DR de escrito ¿Tu mamás te vas a decir? No, no, nunca la puedes dejar ¿Mi ச de te vas a decir? No, porque te vas a decir No, porque te vas a decir **** No Y ahí terminadas en la cama Y no sé si ustedes tienen mascotas Pero mis perritas Quieren que todo el día jugar y estar con ella Y que les preste mucha atención Llegó el momento de trabajar Así que los traje a mi estudio Acá en una parte de la casa Y estoy preparando todo lo que voy a necesitar Para atender a mis clientas Este espacio lo armé en septiembre del año pasado Así que hace poco cumplí un año Y la verdad es que todavía está en remodelación Porque estoy buscando constantemente Cómo decorar Llegó mi primera clienta Y estaba trabajando de lo más bien Hasta que sentí un olor especial Y nada Después dije ya Después veo de dónde viene el olor La verdad es que estaba muy leve Seguí trabajando normalmente Y de repente Miro la alfombra Que estaba a mis pies Y la rose se había hecho caca No sé en qué minuto Pero ahí estaba Así que le pedí disculpas a mi clienta Porque la verdad Porque la verdad no estaba antes Y no sé en qué momento fue Y después me di cuenta Que la pisé con la pantufla Y dije No puede ser Obviamente fui a limpiarme Y listo Acá está el trabajo Como le quedó a la clienta La verdad Ese verde botella Es muy hermoso Aquí está la última clienta Del día de hoy Y le gusta el Renator Porque le había hecho Una extensión Es muy linda Y el día viernes Se las tuvo que cortar Así que Me dio mucha risa Y dije No No tuve la foto De la antes Pero Les voy a dejar Las uñas súper bonitas Ahora Me gustó mucho El resultado ¿Qué opinan? Es muy coqueto Ya por fin A ordenar Y guardar todo Siempre dejo ordenado Para el día siguiente No ordenar Después de trabajar Me preparo la once Así que Terminando Voy por allá ¿Tú estás grabando? Sí ¿Esto tú estás cruzando? ¿Por qué? Porque estoy glodeando Un día conmigo Ya grabé Lo que hice Todo el día ¿Te alcanzó la voz? No, pero le pongo Guacería Ya El pan Parece que se me está quemando No Se está calentando No se puede así Conversar contigo Mamá No se puede Conversar contigo No es perfecto No Y tengo tres clientas Que no la he visto En estos dos últimos meses Y que no tengo Para cuándo No sé cuándo Porque una se operó La otra está con No sé qué hueá La uña Con un tratamiento Que se puede pintar la uña Y una más No, una hueá por ahí También Dos menos Tres menos, po Y yo estaba piola ahí Con mi Con mi cartel de clientes, po Entonces no tenía Como la necesidad de buscar Yo no voy a hacer ni de buscar Estoy con la necesidad de buscar Entonces también pienso Y digo, puta Ya Tengo que moverme más, po Pero estaba bien ¿Pero piden los referidos A tus propios clientes? No, si no es ni Ahora subí nuevamente A mi pieza Con la once lista Creo que son como Las día y media de la noche Generalmente me desocupo De esa hora Y mi mamá Se va a acostar temprano Para levantarse Al día siguiente Así que Como en mi pieza Tengo frío No, mili Si no te voy a dar Pan de pascua Y después Es una uña larga Me duele un poquito La cabeza Pero yo creo que era porque Voy a un poco Por la perra Por la noticia que leyó Y esa que te mandé al Instagram No sé si la viste Ya ni ve mis mensajes Que no ves TikTok No ves No ves nada En Instagram En Instagram Generalmente me desconecto Como 10 para las 12 O un cuarto para las 12 Y me preparo para ir a acostarme Después de superar mi trauma Con el dentista Hace como 4 o 5 años Ahora me los cuido demasiado Ahora me los cuido demasiado Viene mi rutina Nocturna de skin care No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar Ahora voy a colocarme el pijama y veo que la Rose está encima de él. Después de lavarme la cara, me coloco esta crema que me la recetó el dermatólogo por el tema del acné. Esta cremita es muy buena, despierto con la cara después suavecita al otro día. Y llegó el momento de acostarse, como ven la Rose ni se mueve. Si llegaron hasta aquí y les gustó el video recuerden darme like y suscribirse al canal además de activar la campanita. Y eso sería todo. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video.